Estas son las horas de llegar ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué no me amas, papá? Perdóname, perdóname, papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Perdóname, perdóname, papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque maltratas a mi mamá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto tus desprecios, papá Ven a Cristo, Él te ama, a ti Él te puede cambiar, papá Ven a Cristo, Él te ama, a ti Él te puede cambiar, papá Ya estoy harto de esta vida No me entienden aquí en esta casa Mejor me voy, quiero verlo Toda la vida tu papá nos hace problemas Hijito, ya no llores Cuando seas grande, no seas así Estudia, trabaja, busca al Señor Clama a Dios para que seas un hombre de bien ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué te olvidas que soy tu hijo, papá? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas, papá? ¿Por qué te olvidas que soy tu hijo, papá? Perdóname, perdóname, papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Perdóname, perdóname, papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá No tienes tiempo para mí, papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Tú sembras de resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque maltratas a mi mamá Tú sembras de resentimiento en mi corazón Yo no soporto tus desprecios, papá Ven a Cristo, Él te ama, a ti Él te puede cambiar, papá Ven a Cristo, Él te ama, a ti Él te puede cambiar, papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Tienes tiempo para mí, papá No tienes tiempo para mí, papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Tú sembras de resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque maltratas a mi mamá Tú sembras de resentimiento en mi corazón Yo no soporto tus desprecios, papá Ven a Cristo, Él te ama, a ti Él te puede cambiar, papá Ven a Cristo, Él te ama, a ti Él te puede cambiar, papá Papito, ya no tomes, ya no me hagas llorar Ni tampoco a mi mamita Dios te ama, Él te puede cambiar Pele aquí Noittens, непres stabbed Libertad lubrísima Gracias por ver el video.